Soy Luis Basat. Tengo 75 años. He tenido que luchar siempre en mi vida, en el colegio contra la discriminación. Yo era un niño diferente. En mi juventud, al abrir mi agencia de publicidad, para abrirme camino, abrirme paso en ese mundo tan difícil que es la publicidad y la comunicación. Pero mi lucha más difícil fue a los 31 años cuando nació mi hijo Alberto. Tuvo una septicemia y luché con todas mis fuerzas por ayudar a salvar la vida a esa criatura. Busqué médicos en todos los lugares, pedí toda la información. Luché con todo lo que pude. Esa vez no gané. Pero he seguido luchando toda mi vida, hasta hoy. Y no dejo de hacerlo. Por eso admiro tanto a Paco Luzón, a quien conocí cuando se hizo cargo de Argentaria como presidente de ese nuevo banco. Y luchó para hacer de Argentaria un gran banco. Recuerdo perfectamente también cuando pasó al Santander como responsable de Sudamérica. Y viajé con él a Argentina, a Brasil, a México. Y vi cómo luchaba para convertir el Santander en América en el primer banco. Pero hoy Paco tiene una lucha mucho más difícil. La lucha por la vida. La lucha contra la ELA. Esa terrible enfermedad de la que yo apenas había oído hablar. Enfermedad que te impide hablar. Que te impide comer. Que has alimentado por una sonda. Cuando leí el primer capítulo de este libro de Paco Luzón, El viaje es la recompensa, me quedé totalmente impresionado. Y le dije que cómo podía ayudarle. Y me dijo, haz un vídeo. Y explica en el vídeo que quieres ayudarme. Así conseguiremos que más personas quieran ayudarme, a mí, y ayudar a todos los demás que tengan esta enfermedad. Paco podía haberse quedado en su casa tranquilamente, viendo la televisión. Pero no, no. Él ha seguido luchando. En este caso, no solo por su vida y su salud, sino por la vida y la salud de tantas y tantas otras personas que tienen esa terrible enfermedad. Y yo quiero ayudar desde aquí. Yo quiero que cuantas más personas sepan de la existencia de esta enfermedad, mejor. Que cuantas más personas ayudemos a erradicar esa enfermedad, tanto mejor. Y Paco va a salir adelante de esa lucha. Va a ganarla. Va a ganarla porque tiene la fuerza que lleva un proyecto a buen fin. Paco, vas a ganar. Paco, te lo deseo. Paco, vas a ganar.